Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino, el Timo Pepino en un nuevo vídeo de Whisperer Timo. Estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top. En este caso me voy a encontrar con un mundo ejecutivo, un corporate mundo, que se llama Jack Daniels, es un tío que tiene mucho swag, es un tío que tiene lo que hay que tener y además aquí hay otro tío que se llama Antonio Vito, o sea que me gusta bastante los nombres del equipo contrario. Pero bueno, nosotros estamos con amigos, con nuevos suscriptores, como puede ser este FN Baby Rekkles y Fiddle, aunque Baby Rekkles en este caso es de la BarriFamily, así que no cuenta, es Cata y no sé por qué se ha puesto este nombre tan raro. ¿Cómo va el Conqueror con Timo Farolino? Pues va bien Paulo del Lago, lo que pasa es que ahora mismo, pues tampoco, vale, vamos a empezar con muy agresivos, ¿vale? Contra ese mundo porque quiero stackear, quiero stackear la cosecha oscura con él. Perdonadme chicos, que tengo la voz un poquito tomada, sigo estando un poquito enfermo y no me digáis que es que estoy enfermo porque juego Timo, que también, sino porque he tenido un constipado las últimas tres semanas y esto ha sido un poco desastre. Voy a bajar un poquito la voz a estos dos a pesar de que no sirva de mucho porque están muteados, pero bueno, yo creo que ellos van a ir oyendo las calls que yo vaya haciendo y bueno, en principio yo pensaba que me iba a enfrentar con un panteón, pero he ido con dos huevos toreros ahí a decir venga voy a enfrentarme a él, voy a enseñarle al chat cómo se juega contra un panteón y al final me ha tocado contra un mundo. Mundo el problema que tiene es que a partir de 6 va a ser muy difícil matar a mundo y no te creas que la combinación que tenemos es muy buena para luchar contra él. Llegar a un punto en el que sea bastante importante. Madre mía, qué manía tenéis de hacer estas cosas. Dios mío, me meto en el chat y la gente se mete ahí gritando, sabe que yo estoy con Whisper en el timo y pegan un barrido cuando entran, maldito cata. Arderás el infierno por haber dejado sordos a todos mis suscriptores, pero bueno, así os despertáis porque ya sé que mucha gente se pone mis vídeos para dormir, pues así os despertáis un poquito. Si estoy dando mucho la chapa a mis compañeros del chat directamente que me muten y ya está, yo voy a seguir aquí dando la barrila y hablando todo lo que pueda. A ver, mundete, quiero que me stackees la cosecha oscura todo lo que puedas, así que ahí está, nos escondemos detrás de los minions siempre con mundo. Tenemos que despusear un poco porque si no mundo te mete muchos problemas. Eso es, venga. Vale, con pillar esto así, perfecto. Ahí está. Venga, eso es, vale. Y aquí estamos, aquí estamos bastante bien. Vamos a darle un poquito. Ahí está. Eso es. Una más. Vale. Ya la he subido de nivel. ¿Qué tiene en la jungla? ¿Tiene un panteón jungla? No creo que me vaya a gankear a level 2. Si lo hiciera me sorprendería bastante, la verdad. Eso es. Si me stackeo ahí la primera cosecha estaría fenomenal. Vale, ahí está, primera cosecha. Vale, y ahora ya se tiene que ir a base, porque si no seguramente lo voy a matar. Venga. Lo malo de eso que ha hecho, de intentar farmear tanto al Lerly, es que ahora va a perder un montón de farme, porque no va a poder farmear. Vale. Tengo que despusear un pelín. Ahí. Dios mío, farorino. Ahí está, un poquito. Vale. Hay que esperar un poquitín a que se cargue la cosecha otra vez. Me gustaría sacarle otra cosecha oscura antes de matarle. Vale. Vale, ya la tenemos. Hasta que... Venga. ¿Cuántas...? El objetivo de esta partida va a ser stackear muchas veces la cosecha. Vale, cuidado con panteón ahora, ¿vale? Vale. Está bien. Era bastante claro que el panteón iba a venir. Vale. Otra vez cosecha. Y ahora el panteón seguramente venga. Y si viene, seguramente le podré matar yo. Vale. Vale. Vamos a intentar que este no haga mucho por aquí. Que pierda un poquito. Vale. Se va a vaquear. ¿Con qué está jugando con teleport? Vale. Venga, vamos. Ahora hay que tener cuidado. El panteón lo hizo muy bien ahí. Porque se metió a... Al arbusto sabiendo que yo iba a guardear. Ahora sabe que yo no tengo flash. Así que seguramente me vaya a venir. Venga. Este mundo empezará a stackear resistencia mágica. Seguro. Vale. Y cuando el panteón te... Venga, vámonos. Voy recto hacia la torre. Vamos. Lo matas. Otra cosechita oscura. Cuidado, cuidado. Vale. Bien, 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 bien. Bueno. Ya tengo tres cosechas oscuras. Así que bien. Y mundo ahí ha perdido un poquillo de farm. Vale. Perfecto. Empezaremos por las botas de penetración mágica seguramente. Voy a pillar un poco... No. Quiero ir rápidamente a por... Joder. Starting items. No. All items. Esto. Esto y esto y esto. Venga, vamos. Vale. Lleva 25. Yo llevo 31. Y el panteón va a estar todo el rato full top. Vale. Así que bien. Necesitamos que... Que Kata se ponga por delante respecto a esa Orianna. Eso sí que sería buenísimo. Y yo a seguir stackeando. Lo malo es que ya con el ulti... Este... Panteón me generará algunas dificultades. Eso es. Venga, venga. Vale. Aquí farmeamos tranquilamente. Y ya está. Ahí el gordete. Farolino. Por Dios. El gordete. A ver que se ha pillado. Vale. Vale. Tiene guard. Necesitamos el ulti lo antes posible. Venga. Ahí estamos. No quiero pusear. Vale. Voy a asegurarme de que el panteón no está aquí. Vale. 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 ¿Panteón será 6 ya? No. Estaba en level 4. Vale. 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 Vamos a pusear rápido. He tenido una poti. Porque no quiero sorpresas. Eso es. Aquí no está. Venga. Una cosechita. Una cosechita. Ay. Qué rica. Vale. El counter gank ahora sería bastante bueno. Porque va a saltarme encima el panteón. Mantenerlo claro. Venga. No tengo claro que podamos el 2 contra 1. Pero aún así vamos a intentarlo. Vale. Este se va. Hace bien en irse. Realmente tampoco tenemos mucho que hacer. Ojo que este se va. Te están viendo compi. No le des una muerte al mundo por fin. Que me lo vuelves inmortal. No le va a dar una muerte al mundo. Por lo menos se lo ha llevado el panteón. O sea. Se lo ha llevado el mundo y no el panteón. Vale. Ahora tenemos que tener muchísimo cuidado. Me voy a ir. Directamente. ¿Vale? Porque estoy totalmente al ascendeado. El panteón ya era a nivel 6 casi. Iba 2-0. O sea que. Uf. Peligroso. Vale. Vamos a pillar esto. Lo necesitamos. ¿Vale? Contra mundo es fundamental. Eso ha sido una muy mala decisión por parte de CPF1. El invadir cuando no tenía claro dónde estaba el panteón. Y sabiendo que el mundo tarda muy poquito en ir hasta ahí. Vale. Bueno. Cuidado ahí. Porque está el panteón yendo para abajo. Vale. Venga. Ay Dios santo. Farolino. Por Dios. Vale. Aquí puedo congelarle la línea al mundo. Pero. No sé si sirve para mucho. Por lo menos para no estar o descendeado yo. Vale. Farolino. ¿Cuándo me subo la Q? ¿Cuándo me subo la W de primeras? Ahora mismo creo que solo renta a subirse la Q. La W. Sería para matchups como rumble o ese tipo de cosas que. A ver. Si él intenta darme a mí. Así que sería worth it para mí. Porque él no farmeará. Prácticamente nada. Venga. Vamos. A ver si conseguimos una carguita más. Que estaría súper bien. Voy a pillarme Otis. No quiero estar bajo de vida. No sabemos dónde está. No sabemos dónde está Panteón. Es un poco meh eso de tener siempre al Panteón ahí amenazándote con el ganqueo, ¿no? Vale. Ya sabemos dónde está. Así que hemos hecho bien en no meternos en líos ahí. Vale. 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 Vamos a poner wards por todos lados. Ahí está. Ahí está. No. No. Ese se muere. Ese se muere. Más cosecha oscura. Vale. Venga, bien. Ahora el CPF debería coger la jungla de Panteón. No tiene ulti este. Así que ahora es sensible a... Vale. Y dentro de poco tendré la cosecha otra vez. Vamos a pusearle. Vamos a pusearle. Vale. Ahí está el CPF. No tiene ulti este. Vamos allá. Perfecto. Venga, vámonos. Cuidadín que nos sube por aquí, dicen. No debería. Vale. No sé quién estaba pingueando que venían por aquí. Voy a meter un guarda ahí. O sea, una setita ahí. Y nos vamos. Va bien. Va bien la cosa, chicos. Es complicado contramundo, ya os lo digo. Pero bueno, creo que le estamos ganando por bastante. Lo que te tiene enfermo es el veneno de Timo, dicen por aquí. Qué va. A ver, vamos a pillar esto. Y unas de estas y otras de estas. Y vamos para arriba otra vez. Vale, no. Qué campeón es tu counter. No creo que haya un campeón que sea mi counter. ARI. ARI. ARI, sí. ARI es mi counter. Aquí podemos congelar la línea. Vale, ha puesto un guarda ahí. Él va a querer pushear. A ver si conseguimos alguna cosecha oscura más. Vale. ¿Panteón es imparable? WTF. Hay que defender el medio, creo. Creo que uso el ulti. Pantheon. Este mundo va a ser inmortal, ¿vale? O sea, no penséis que le vamos a poder matar en algún momento ya. Porque él se va a hacer full resistencia mágica. Pero es justo lo que quería yo. Pensad que en mi equipo no hay nadie más que tenga daño mágico. Entonces, si este tío se hace full resistencia mágica, mi equipo le podrá hacer daño. Quiero que pushee un poco. Si él piensa que yo me he ido, pusheará bastante más. Panteón en bot. A ver si pudiera coger la espalda de esta Oriana. Justo ha pusheado. Creo que me están viendo. No merece la pena. Vamos a poner esto aquí. Y vamos para arriba. Ahí está Pantheon. Mundo jugando super pussy también. Últimamente estoy jugando contra gente que juega super pussy. Ay, Dios mío. Vale. Mi equipo haciéndose eso. Perfecto. Un dragón infernal nos viene bastante bien. Lo malo que el Panteón va muy fuertecito. Vamos a intentar ir al medio. Ahí va a saltar ahora el Panteón seguramente. Me han dejado vendidos. No sé muy bien por qué. Podían haber seguido. Estaban full de vida. La torre solo pega a una persona, chicos. Recordadlo. Les cuesta mucho a la gente recordar eso. No, el Panteón está muerto. Vete. Bueno, mira. Por lo menos se ha matado a uno. Tienes que defender aquí, eh, con Pi. No sé si va a poder defender solo eso. Pero bueno. A ver si puede. Venga. Está yendo el Zed. Y estoy yendo yo también. Faro, compra Morelo. Sí, lo tendré que comprar. ¿Tú tienes todas las skins de Teemo? Sí. Hola, chico Crazy. ¿Cómo estás? Vale. Vamos a ponerle unas setitas por aquí. Estas setas ayudan bastante. Cuidado ahí, Zed. Él te está viendo. Vale. Tenemos bastante visión en el río. Vale. Ellos no tienen a de carry. Nada. Lo que no tienen es un support. Mi build está bastante condicionada por Mundo. Pero luego podremos hacer cosas contra él, ¿vale? Porque ya os digo que Mundo está yendo full AP. O sea, full resistencia mágica. Y eso para mí, al final, es bueno. Vale. Fijaros que no le hacemos absolutamente nada. Porque va, eso. Full AP. Full resistencia mágica. Pero aquí, eh... Cain sí podría ayudar. Vale. Se está montando la Clown Fiesta en bot. Así que hay que tener cuidado ahí. No me están viendo. Al principio. No me están viendo. Vamos allá. Otra vez me dejan tirar. Vale. Vale. Era el support, así que... Ah, lo he hecho muy bien el CPF. Venga, hay que pulsear aquí. Hay que hacerse la torre. Vale. Nos saltará el panteón, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Venga, bien. Es un buen movimiento aquí. Del equipo. Perfecto. Voy a top. No me interesa que el mundo tire más. 1.200 de oro. El mundo, ¿cómo va? Bueno. Venga. No he llegado. Aguanta. Torre. Aguanta. Vale. Otra cosechita oscura. Perfecta. Lo malo es eso. Que... Mi equipo necesita ayuda. Hay que defender, ¿no? Se está haciendo los lobos. Compi. No tenía mucho sentido eso. Puedo ayudar ahí. Pero no. Todavía no tengo flash. Aquí no. Sí. Ya me han visto. O sea, no. Vámonos de aquí. Vamos para arriba. Realmente esa torre no teníamos por qué haberla perdido. Creo. ¿Qué tarjeta gráfica tiene tu PC y qué procesador? Pues una 1080 creo que tiene. Si te digo la verdad, no soy muy friki de esas cosas. Así que no puedo... Muchas gracias por ese foro. Ahí compi. Igual me viene el panteón ahora. Hay que tener cuidado. Tengo flash. Vale. Recién adquirido. Así que tengamos cuidado con eso. Vale. El panteón aquí. Pillamos esto. Y voy a pillar esto. En realidad es que contra el mundo necesito toda la penetración del mundo. Vale. Panteón. Vale. La torre de top está condenado. Pero como no vaya a defender el medio nos van a tirar también. Necesito ayuda. Vale. Vale. No te calientes, compi. Necesitamos a Leona. Sin Leona no somos nadie. Los dos solos contra él dudo mucho que vayamos a poder matarle. Si tira el ulti sale corriendo y fuera. Y además ahora te va a poder incluso matar como no vayamos nosotros para allá. Vale. Bien. Vámonos de aquí echando hostias. Bien. Está muerto. Vale. Perfecto. Se ha pasado de listo el panteón. Lo cual me llena de orgullo y satisfacción. Yo tengo que ir a defender. Y ahora mi equipo tiene que empezar a tomar buenas decisiones si queremos ganar esta partida. Porque si no, vamos de culo. Vale. Venga. La parte buena es eso, que el panteón va a decaer. Entonces hay que aprovecharse de eso. Venga, vamos, vamos. Mundo sube a top. No, no sube. Vale. Panteón no tiene ulti. No debería tenerla todavía. Venga, vamos. Ahora sí me da la subir. Vale. Perfecto. Me voy. No tengo más que decir. La torre esa va a ir cayendo poco a poco, pero yo no tengo por qué asumir demasiados riesgos. Venga, vamos. Estos van a sufrir mucho con mis setas. A Mundo le resbano un poco, la verdad, lo que yo haga. Estoy aquí. Ahí Zed se ha arriesgado absurdamente, realmente. Bien. Zed ha tomado ahí una decisión un poco absurda. Estaba muerto ya el panteón y él ha vuelto, no sé por qué. Venga, vamos a pusear. Chicos, seguimos puseando. No, 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 no. Bueno. Hay que seguir ese call, pero el call bueno era seguir puseando. Ahora nos ha reído. Sigamos a una teamfight. Con un varón en contra. O sea, no tenemos daño suficiente para hacer esto rápido. Y panteón en 8 segundos va a tener ulti. Así que esto es una locura de call, la verdad. A ver si le da tiempo a este. Venga, vámonos. Uf, ha salido bien, pero vamos. Era una cosa complicada. Salir de ahí echando leches, eh. Ni de coña. Esa es una cosa que hacéis mucho, chicos. Cuando hemos hecho un buen... Ah, una acción que ha salido bien. De repente tomáis una decisión rarísima. Y es decir, en este caso ha salido bien. Pues ya está. No forcemos. Vale, ahí habéis visto al panteón. Nosotros tenemos ya el bastón del vacío. Con lo cual prácticamente todo lo que hacen mis setas es daño verdadero. Podríamos intentar esto. El azul me vendría de la leche. Lo que pasa es que el mundo va a pusear un montón. Y ahora, bueno. Venga, vamos. El cangrejete es importante. Venga, vamos. Rápido, rápido. Vale. Cuidado con el salto del panteón. Vale, vale. Panteón, focus. Vale, está muerto. Ignite al mundo. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Vale, ahora voy a por los minions directamente, ¿vale? Mi equipo va a seguir chaseando y nosotros necesitamos minions para poder empujar. Como tenemos el buffo del varón, se lo damos a nuestros minions para que peguen más y vayan más rápido. Venga, está tanqueando Leona. Así que bien. Ha estado bien esa pelea, ¿eh? Bueno, Leona se ha arriesgado un montón, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Hay que seguir. Inhibidor, por lo menos. Bueno, torre, por lo menos. Inhibidor no lo sé. Sí, sí, nos da. Sí. Vale. Inhibidor y nos vamos. Y go. Perfecto. Está muy bien. Está muy bien esta acción, chicos. Muy bien. Muy bien. Buen trabajo. Cuidado ahí. Panteón. Vale. Le podemos matar, ¿eh? Yo estoy yendo por detrás. Perfecto. Muy buena, chicos. Muy buena. Vale. Yo voy a pusear el top. Y aquí pues está vaqueando. Así que bien. ¿Qué siguiente ítem me voy a hacer? Un nieto de Nashor. Necesito también tener un poquito de velocidad de ataque. Un poco de DPS que me permita hacer un daño continuado. Porque ahora mismo solo tengo burst, ¿vale? Ahora mismo mi build se basa 100% en las setas. Mundo abajo. Eso es bueno para mí. Cuidado con el panteón, ¿vale? Que no ha saltado todavía. Ya está vivo. Me voy a ir. Y ya está. Mientras me voy, les doy buffo a estos bichos. Vale. Perfecto. Tenemos esto. Y vamos a vender el anillo de Doran. No, las potis que no me dan nada de daño. Y esto. Venga. Ahora es cuando mi equipo tiene que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Esa Miss Fortune tiene que juntarse con el equipo. Tiene que juntarse, ¿vale? Tenemos buffo de varón, así que simplemente con que no mueran... No muráis, please. Simplemente no morir. Aunque se mantengan así puseando, está estupendo. Porque tenemos presión en medio. Y tenemos presión aquí también. Venga. Que sigan empujando ellos. Y yo aquí me llevo la torre top. No tengo flash todavía, así que tengo que tener muchísimo cuidado con ese panteón. Vale. Perfecto. No veo a panteón, así que vamos a tener un poquito de cuidado hasta que aparezca. Se nos ha pasado el buffo del varón, ¿eh? Cuidado. Un momento delicadísimo ahora. Vale, ya le veo. Venga. Vale. No hay nadie aquí, así que cuidadín. Vale, ha venido Oriana a despulsear. Macros, chicos, macros. Vale, ahí está el panteón. Set ahí. Cuál gordo. Esta es la forma más rápida de pusear. Y le damos a la torre. No hace falta que me pingueis, chicos. Ya lo sé que tengo que pusear ahí. Ahora me va a saltar el panteón. Ah, no. El panteón está muerto, así que perfecto. Vámonos, tal cual. Vale. Ahora son tres allí. Deberían hacerle un engage a esta calista. Pero bueno, no hay prisa, ¿eh? Hola, mundo. Nos quitamos del medio, ¿vale? Vale. Mi equipo se ha llevado... Esto es todo micro. O sea, macro, ¿vale? Yo sabía que a mí me iban a matar. Pero no pasa nada. Me he llevado dos personas y ellos se han llevado el minibidor. Es total y worth. Vale, ya tenemos el morelo completado. O sea, el... Este y en 30 segundos sale el dragón. Así que en 30 segundos mi equipo tiene que ir corriendo hacia ese dragón. Ya os da tiempo a vaquear, yo creo. 22. Vale, sí. El siguiente ítem me voy a hacer el morelo, ¿vale? Esto se hacía con esto de aquí. Vale, voy a pillar la... La vida. No está mal. ¿No te aburras de jugar solo timón, no? Si me aburriese, no lo jugaría. Me encanta jugar solo timón. Me lo paso fenomenal. De hecho. Es el personaje de mis amores, ¿qué queréis que os diga? Hay que tener cuidado con el... Con el varón ahora. Aunque tenemos bastante presión en el mapa. No creo que ese panteón vaya a hacerse el varón el solo. O sea, yo voy a meter un montón de setas por la zona. Vale. Él está intentando quitar nuestra visión. Ha sido dragón. Ahora mi equipo tiene que rotar directamente al varón y ya está. Vale. No tienen visión. Ha saltado. Vale. 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 Este está muerto. Es lo que tiene. Haberte hecho full resistencia mágica. Vamos aquí. A ver si llego. Aguanta, compañero. Estoy llegando. No tienes tu fe. No tienes tu fe. Venga, vamos. Lo he intentado. Lo hiciste bastante bien ahí, Cata. De hecho. Lo hiciste bastante bien. El equipo se está peleando aquí. Vale. Perfecto. Hay un red aquí para Cain. Y un blue para mí. Mientras tanto, la top lane está funcionando. Perdonadme, chicos, que me muero. En directo. ¿Has probado full letalidad con Timos? Sí, lo he probado. Es una mierda. Bye. Me tengo que ir. Hasta luego, Camilo. Gracias por pasarte, compi. Un abrazo muy fuerte. Vale. Tenemos esto. ¿Qué me estaba haciendo yo? Ah, el Morelo. Vale. Tengo para esto ya. Perfecto. Va bastante bien. Vamos a juntarnos con el equipo y terminamos la partida. ¿Vale? Mundo solo obliga a comprar un item. No estoy de acuerdo. En este caso, Mundo se ha hecho una build bastante. Mal. A ver. A ver. tira de eso. Vale, perfecto. Pues un ace, chavales. Y muy bien, muy buena partida. La verdad es que se lo han marcado todo mi equipo. Ha sido una partida muy divertida de jugar. También bastante didáctica, creo yo, sobre el macro de estrategia y sobre cómo ganar a un mundo en línea. Y bueno, pues espero que vosotros también lo hayáis pasado bien y hayáis aprendido algo. Y esto es todo. No os olvidéis. Darle a follow y like, que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Un saludo. Y nos vemos.